¡Ale! ¡Por aquí hay muchos indios! ¡Podéis acercaros un poquito! ¡Vamos a dar unos guitarrazos esta noche aquí! ¡Ale! 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 Escondida en la noche espera la ciudad La ciudad Ha llegado el momento de actuar Nos comemos la barra para calentar ¡Calentar! Y la gente comienza ya a gritar Se apagan las luces de todo el local La nave comienza a despegar Esta noche nació para el rock and roll No queremos nada que no sea rock Solo rock Los amigos saben que esto es lo mejor Para los que ya no tienen solos Solo rock Solo rock Terminamos pero la gente pide más Como coño nos vamos a negar Seguiremos tocando hasta que salga el sol Y después nos iremos a probar Acabaremos muertos pero nos da igual Porque en el otro mundo habrá más Esta noche nació para el rock and roll No queremos nada que no sea rock Solo rock Los amigos saben que esto es lo mejor Para los que ya no tienen solos Solo rock Solo rock Solo rock Lo que ya no tienen solos Lo que ya no tienen solos No queremos nada que no sea rock No queremos nada que no sea rock Los amigos saben que esto es lo mejor Para los que ya no tienen solución Solo, solo te ayude Solo, solo Vemos mucha gente sentada por aquí Que no hay ganas de fiesta Bueno, somos Nostradamus Venimos de Soboyamos A pasar un buen rato aquí Este tema se llama Cobardes Kirchenses Que no hay ganas de fiesta 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 No hay ganas de fiesta